¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy tenemos la review del Huawei P40, la versión normal. En este caso, Huawei está intentando que todos los usuarios tengan acceso a esta serie P de Huawei, así que nos ha dado diferentes versiones y el día de hoy tenemos una más accesible, pero con las características de un gama alta. Así que sin más que decir, ¡comenzamos! Muy bien, comencemos a hablar de su diseño, donde en este caso tenemos un equipo muy parecido al P40 Pro. Contamos con unas dimensiones de 71.06 x 148.9 x 8.5 milímetros y un peso de 175 gramos. Especialmente yo sí encontré una diferencia de tamaños, realmente este equipo es más compacto y especialmente a mí me gustó mucho más. Tenemos un color llamado Silver Frost que te da una apariencia elegante y muy llamativa. Por su pantalla contamos con 6.1 pulgadas con una resolución Full HD+. En este caso con unos marcos más pronunciados y con un nivel de detalle muy bueno. En este caso a pesar de ser una pantalla diferente y no tener 90 Hz, sino que tenemos 60, nos da una buena experiencia visual. En la seguridad contamos nuevamente con el detector de huellas dentro de la pantalla. Debo reconocer que sí está en una posición diferente, pero no afecta en nada, realmente es muy preciso y rápido. Al igual que contamos con desbloqueo facial, el cual en la noche y en la luz se va a comportar muy bien y bastante rápido. Y muy bien, en líneas generales tendremos un excelente diseño muy bonito y elegante. Y bien, ahora pasemos con un apartado muy importante. La parte interna, donde encontramos el procesador Kirin 990 junto con 8 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. Esto nos dará un excelente desempeño tanto en aplicaciones y juegos pesados. Realmente lo puse a prueba con mis juegos favoritos y los corrió perfectamente. No tuve ningún problema y por supuesto con los gráficos más altos. En este caso, por el software, encontramos en MIUI 10.1 y nuevamente no contamos con los servicios de Google, por lo que debes saber que tendrás diferentes alternativas como App Gallery o App Seeker. Para ser muy honesto, sí afecta realmente no contar con los servicios de Google, la experiencia, pero debes saber que tienes diferentes alternativas y el rendimiento no se ve afectado. Al contrario, es uno de los equipos más rápidos actualmente. Ahora, frente a la autonomía, encontramos 3,800 mAh con carga rápida. Lamentablemente, no contamos con carga inalámbrica, pero esto se ve compensado con la experiencia de uso que tenemos, ya que por el tipo de pantalla se comporta bastante bien la batería. Ahora pasemos con un apartado muy importante y donde realmente sobresale mucho Huawei sus cámaras, donde en este caso encontramos 3 sensores. El principal es de 50 megapíxeles con una apertura de 1.9. El segundo lente es un ultra gran angular de 16 megapíxeles con una apertura de 2.2. Finalmente, el tercer lente es un teleobjetivo de 8 megapíxeles con una apertura de 2.4 con uso máximo de 30x. Y bien, en líneas generales tendremos un excelente resultado en las fotografías, con un buen nivel de detalle y, por supuesto, buenos colores, balance de blancos, exposición. Creo que está muy bien equilibrado para darte los mejores resultados. En este caso, quedé muy contento con el aspecto fotográfico, al igual que con el zoom y sus diferentes modos que tiene, es una cámara también muy versátil. Por la cámara frontal encontramos 32 megapíxeles con una apertura de 2.0, al igual que un sensor TOF para la profundidad en las fotografías. En este caso, la cámara frontal se ha comportado bastante bien y yo creo que son resultados excelentes para redes sociales. Finalmente, pasemos con lo último y quizá más importante, el precio, que es de nada más y nada menos que de 18 mil pesos mexicanos. Y sí, no es un costo muy barato, sin embargo, por todas las características que tiene de un gama alta, creo que vale mucho la pena y este es el equipo más accesible de toda esta gama P. Hablando de rendimiento alto, de una experiencia tope de gama, creo que es la mejor opción. En este caso, la verdad es que yo quedé muy contento con la experiencia de este equipo. Es muy ligero, liviano, tiene excelentes cámaras y un rendimiento igual de buenos que sus hermanos mayores. Y pues nada amigos, muchísimas gracias por ver este video. No olviden comentar qué les pareció, si algo faltó, por supuesto, aquí abajo en los comentarios. Seguirnos en todas nuestras redes sociales, donde les estaremos complementando nuestra experiencia de este equipo. Y por supuesto, dejar un buen like y activar la campanita. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego.